Pues mira, en realidad yo tengo una comunicación con el secretario de varias veces a la semana. O sea, hay muchas situaciones que tienen que ver con la Secretaría de Gobernación, desde el tema de los migrantes, algunas cuestiones, demandas ciudadanas, solicitudes de gestión ante la misma secretaría, como es con otras secretarías del gobierno federal. Yo soy el delegado, el representante del gobierno en el estado. Entonces nos llegan muchas cuestiones ciudadanas, las cuales tenemos que enterar a los responsables de cada tema. En este caso el secretario de Gobernación, pues no es necesario que venga para yo tener alguna interlocución con él. En esta ocasión, pues, únicamente fue un saludo cordial, una interlocución breve sobre temas generales. Muy bien.